¿Qué pasa con la directora? A la ley y comentar, ahí es mucho el flujo de gente que está en Paseo Durango. Es una cantidad, si se han dado una vuelta, pues la verdad ya es constante ahí. Entonces yo creo que estamos a tiempo de tomar medidas preventivas para que esto se pare de una vez por todo. Y sí detectar a quienes están haciendo esto y que les caiga todo el peso de la ley, ¿verdad? Porque no es justo. ¿Es demasiado lo de que el centro comercial tiene seguridad privada? Sí, bueno, el flujo ahí es muy importante. Es demasiados carros, demasiada gente. Sin embargo, nosotros como municipio tenemos que actuar. Si ya se tiene un foco rojo, un punto donde se está llevando a cabo este tipo de delitos, pues lo importante es actuar de manera pronta. Creo que nuestra directora de seguridad pública ya tiene el conocimiento y creo que tendrá que resolverlo a la medida, lo más pronto posible. ¿Y si puede entrar pues ahí la vigilancia de la dirección municipal? Lo importante es tener una coordinación ahí rápida con los elementos de seguridad privada y bueno, más allá de que se pueda ingresar y además dar los rondines en la periferia y que sea de manera permanente, ¿verdad? Y sobre todo identificar rápido a las personas que están haciendo porque por un grupo de personas no se puede afectar este centro de que es muy concurrido ya ahora y que es una zona, un espacio donde los duranguenses van a hacer diferentes actividades. ¿Ahora tienen conocimiento ya hoy de denuncias por este tema? La verdad no te podría decir. Creo que tengo entendido que hay dos denuncias, sin embargo, sería cuestión de confirmarlas y por supuesto, ya en base a eso que existe la denuncia correspondiente, pues actuar lo más pronto posible, ¿verdad? Aquí lo importante es identificarlos y llevarlos a la cárcel, a que respondan por los delitos.